Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en esta ocasión vamos a finalizar lo que tiene que ver con nuestro layout Ok, vamos a ver aquí la parte de arriba del menú Aquí le coloqué la última línea de la barrita separadora Cubriendo toda la barra, es decir los 35 píxeles Luego coloqué una cajita blanca para buscar, para realizar las búsquedas Una especie de botón que diga buscar Ok, y con eso dejamos entonces para el próximo video la parte de abajo Donde va a estar entre otras cosas, pienso colocar acá en la parte izquierda La autenticación del usuario Ahora ve Cibernauta Acá tengo otra imagen que va a ser Esta va a ser la página principal, el index Ok, mientras que por acá vamos a crear una que se va a llamar página Que va a ser la plantilla para nuestras páginas genéricas Es decir, va a tener el mismo encabezado El mismo pie de página Pero va a tener especie de un sidebar Como ves aquí Para colocar allí cualquier tipo de información No necesariamente tiene que ser información de noticias Información de libros Ok, sino cualquier información Que en el transcurso del proyecto veamos Conveniente colocar allí Entonces Vamos a realizar eso también en el video Número 10 Vamos a cerrar aquí entonces Estas imágenes Cerramos acá Vamos a llamar al Fireworks Muy bien Entonces Quedamos en que vamos a colocar esta línea Vamos a subir aquí Hacia 400 Ve el tamaño que tiene la línea Cibernauta Ve el efecto Ok, entonces Aquí Esta línea Vamos a colocarle Vamos a colocarle Una altura de 35 Y lo puse Con esta resolución Precisamente por esto Porque vamos a tratar de que quede justo Subiendo Con las teclas De dirección Ahí queda justo Entonces Ahí está Cibernauta Vamos entonces A minimizar aquí esto A 100% Y vamos a dibujar Lo que va a ser El rectángulo El rectángulo blanco Escogiendo acá Escogiendo acá Sólido ¿Verdad? Ahora el tomo un color gris No es gris Es blanco ¿Verdad? Entonces Blanco Ahí Esta cajita De texto De texto Clic aquí En la flechita negra Seleccionamos Control C Control V Despegamos acá un poquito Va a ser Nuestro botón De búsqueda De buscar ¿Verdad? 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 Recuerda que aquí Esta el margen ¿Verdad? Entonces Vamos a colocar acá Este tamaño Podemos reducirlo En el ancho Podemos colocarle En 90 ¿Verdad? Y pegarlo un poquito Hacia Este margen Perfecto Vamos a colocar aquí Entonces Esta cajita De texto En vez de 105 Vamos a colocarle 200 A ver Uy Se pasan Vamos a colocarla En 175 No Todavía es mucho 160 Ahí está bien ¿Verdad? Creo que con 165 Resolvemos Ahí tenemos Muy bien Ahí ¿Verdad? Bien Entonces aquí Vamos a colocar Con la herramienta De texto Nos colocamos Aquí adentro Y en color Negro Y en color negro Color negro Negrita Arial 16 Colocamos Buscar Muy bien Entonces Flechita Y bajamos A Buscar Y luego Tratamos De colocarlo Ahí Más que todo Más o menos Centradito Allí Muy bien Entonces Tenemos allí Nuestro botón Buscar Vamos a colocarlo Un poquito más abajo Un poquito más abajo Ahí Bien Cibernauta Entonces ya tenemos Nuestra página De index Lista ¿Verdad? Vamos a darle Entonces A guardar Y ahora Ve lo que vamos a hacer Cibernauta Vamos a hacerle aquí Un Guardar Como Y dentro De Primer proyecto Vamos a colocar aquí En vez de index Página Ok Para la página Genérica Que vamos a hacer Guardamos Ok Entonces Este se llama Página Entonces Para ir eliminando Recuerda que vamos a dejar El encabezado Con su menú Y todo Lo que es la parte De la noticia Todo esto Que ves aquí Lo vamos a eliminar Solamente vamos a dejar El pie de página Ok Y esta Columna Que vemos aquí Que le vamos a quitar Todas estas Informaciones Que le colocamos acá Para ello Para que se nos haga Más cómodo Vamos a reducir A 66 La vista ¿Verdad? Entonces Marcamos aquí Suprimir La primera foto Luego Suprimimos Suprimimos Acá ¿Verdad? Y también El texto Marcamos Y Suprimimos Bien Entonces Toda esta zona Vamos a eliminarla Bien Entonces Ahora vamos a eliminar Toda esta parte De acá Eliminamos la imagen Eliminamos el contenido Todo esto Se va a eliminar Ok Y el botón También lo eliminamos Entonces Nos queda Simplemente En la parte de arriba El encabezado Y en la parte de abajo El pie de página Y esta barrita Que está acá Esta barra La vamos a llevar acá Y Vamos a dejarle Más o menos Un margincito Aquí va a estar Exactamente En cero Acá En el eje X Y lo vamos a subir Allí Más o menos Que colinde Ahí con el menú Pero unos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez píxeles ¿Verdad? Entonces Ya sabes Que De ancho Esto tiene Doscientos cincuenta Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a estirar Hasta abajo ¿Verdad? Vamos a Minimizar aquí En cincuenta Vamos a estirarlo Hasta acá Hasta abajo Sin tratar de perder Los doscientos cincuenta ¿Ok? Y aquí más o menos Un espacito Equivalente Al de arriba ¿Ok? Un espacito Más o menos Ahí equivalente Al de arriba Ya de todas maneras Eso lo vamos a ir Cuadrando luego ¿Ok? ¿Se ven? ¿Verdad? Entonces Esta va a ser Nuestra Sidebar Nuestra barra Lateral ¿Ok? Entonces Vamos a guardar acá Y bueno Lo que nos queda Son unos pequeños Retoques En cuanto a lo que Tiene que ver Con plantillas Para luego pasar A la Programación Con hojas de estilo En cascada Y Tableless ¿Ok? Para darle entonces Vistosidad E interactividad A la Página Ya se puede decir Que hemos avanzado En un 95% Lo que tiene que ver Con el diseño Gráfico Nos veremos Entonces En el Próximo video Video 11 Para finalizar La parte gráfica Y luego pasar Al manejo De los CSS Será entonces Hasta el próximo video Bárbara 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 Ahora He H烈 Vistos Para av